En algún momento, mi preciosa Imelda, pues yo sé que va a tener que rehacer su vida, es una niña muy guapa. Pues los consejos que me da siempre me sirven y pues yo la quiero mucho. Y pues yo creo que va muy bien conmigo. Me gusta más porque suena diferente. Pido a Dios que pues me dé valor para entender todas esas fases. Maribel Guardia definitivamente ha estado viviendo momentos demasiado tristes desde la pérdida de su único hijo, Julián Figueroa. Julián dejó en vida a su esposa Imelda Garza y a su único hijo, Juliáncito. Aparentemente, el único motivo que ahora tiene Maribel Guardia para seguir sonriendo. Sin embargo, a través de una entrevista, ella aseguró que sabe perfectamente que su nuera en cualquier momento podrá volver a casarse y buscar pareja, pues ella todavía es muy joven y es muy guapa. Obviamente las cosas todavía son muy recientes. No ha pasado ni siquiera un mes desde que medios de comunicación y redes sociales dieron a conocer que Julián Figueroa, único hijo de Maribel,